Y el tema sorteado de esta semana es... El bolero para bailarlo en un ladrillito. Gracias a ellos, la Casa de las Aguayas, en la calle Martínez, entre Veneces y Páez, por la mar. Crustazón, la mejor comida para estos días de Navidad. Y reparación de Calzado Fernando, calle Cedeño, entre Miranda y Guilarte, por la mar. Gracias a ellos, escuchas El Fuercón 920.